Gran conmoción se registró con los multiterremotos ocurridos en Colombia. En total se contabilizaron al menos 5 terremotos donde el más fuerte superó los 6 grados en la escala de Richel. De acuerdo a datos del Centro Sismológico de Colombia, ocurrió a las 1 y 4 minutos de la tarde, con epicentro a 16 kilómetros al norte de Meta. Fue registrado como un terremoto superficial a solo 10 kilómetros de profundidad. Por si no lo sabías, los terremotos ocurridos hasta una profundidad de 70 kilómetros son considerados superficiales. Estos se sienten con mucha más intensidad que los denominados intermedios que van de 70 a 300 kilómetros de profundidad. Muchas personas fueron evacuadas inmediatamente de los edificios cuando ocurría este hecho. Se registraron a su vez muchos daños estructurales en Colombia, como en la Escuela Urbana La Inmaculada en el municipio de Guayabetal, departamento de Cundinamarca. En la Vía del Llano, el sismo ocasionó la caída de rocas sobre la carretera. Aquí se observa cómo fueron levantados los pisos de cerámica en esta edificación. También se reportaron daños estructurales en los edificios del Congreso en Bogotá. Aquí también se observa claramente las grietas de una fachada de un edificio en Bogotá después del temblor. Autoridades evalúan los daños ocasionados. Pero en Venezuela, en el estado Zulia, se cayó el techo de una iglesia justo cuando ocurría el movimiento telúrico, dando a presumir a las autoridades que podría ser la causa de la caída. A pesar de que no se registró ninguna pérdida humana por los temblores, sí ocurrió un deceso a causa de él. Y fue que una mujer que vivía al menos en el octavo piso de un edificio entró en pánico y al intentar salir por la ventana de su apartamento, se resbaló y cayó al vacío. Este lamentable hecho ocurrió por el descontrol nervioso que sufrió la mujer.